Le damos salsa a esta gente sabrosa, dice y suena María Gracia Polanco Buenas noches, Yosa Vamos a cantarle el amor Pero también el desamor Recordando aquellos Aquellos amores tóxicos De los que nos fue difícil salir Cate conmigo Tu reino de amor Que me arrastra en tu vida Sin un instante perder Cada vez más y más Yo percibo en el aire El tan rocío de ti Yo quiero comprender El porqué A cada día Puedo soñar por ti Tanto sueño porque yo Quiero comprender El porqué Me castigas así Y te alejas de mí Te siento amor Pero no te tengo Pero el corazón es roto de la choza Como dice Torbellino de amor Torbellino de amor Torbellino de amor Que me arrastra tu vida Torbellino de amor Y me lleva tu alcohol Torbellino de amor Prométeme que me amas Torbellino de amor Ser y deseo se apoderan de mí Torbellino de amor Para envolverme contigo Torbellino de amor Prométeme amor Prométeme Torbellino de amor Con tu sonrisa, una sonrisa Recordamos A los amores bonitos Canta con nosotros Chaza Te necesito mi amor Seguro que sí Y usted la sabe bien Conmigo, ¿cómo dice? Cada vez Me encuentro Y me miras Me imagino Que quieres algo conmigo Me enamoré Me enamoré Y me estimas Yo no sé Que tienen tus ojos ¿Qué cosa? ¿Quién me lastima? Que me arrepentan Son talos tentadores Que me hacen daño Mi cuerpo no está hecho de metal Mi cuerpo no está hecho de madera Mi cuerpo no está hecho de cartón Ni de cera Mi cuerpo no está hecho de metal Mi cuerpo no está hecho de madera Mi cuerpo no está hecho de cartón Ni de cera Ay, la, 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 la Saborealo, papá Dice, vete Mi cuerpo no está hecho de metal Mi cuerpo no está hecho de madera Mi cuerpo no está hecho de cartón Ni de madera, mi vida Te quiero a mi manera Mi cuerpo no está hecho de metal Mi cuerpo no está hecho de madera Si me comprendieras Si me conocieras Supieras Que yo soy la primera Mi cuerpo no está hecho de metal Mi cuerpo no está hecho de madera Y en mi cuerpo solo caben Dos hombros, tú y yo Estamos locos de amor Saborealo, papá Y esta es venta Para que lo vamos a hechosas Y te repito Saborealo, papá Canción para aquellos que alguna vez Nos enamoramos de alguien mayor Ay, alguna vez Alguna vez Yo Tuve la gran dicha de querer a un hombre mucho mayor Sí En mi juventud yo no creí de la parte que nunca soy Sus palabras Sus palabras Me llenan de un erotismo Con su cuerpo no se me quita el placer Ámame, ámame, átame Lléname de tu experiencia por dentro Llévame a tu nivel Aunque de día me agote el esfuerzo Ámame, pero con libertad No existen reglas para separarnos Rázame, castiga mi piel Y que el calor me haga de ti recordarme Amor Quiero tenerte a mi lado Y hacerte feliz Ámame con tu experiencia Yo solo quiero estar junto a ti Caminando por las noches te encontré Amame con tu experiencia Por eso te digo que nunca te dejaré Lámame con tu experiencia Ven a mi inocencia con tu experiencia Lámame con tu experiencia Cuando estoy contigo pierdo la paciencia Y en la boca llevará sabor a mí Nada ni nadie podrá separarnos por todo de mí Solo ¡Aplauso! ¡Que suene fuerte para ustedes!